Silencio chavales Stop swapping Dale duro Dale duro Dale duro en 3, 2, 1 Quédale Soy como un lingote de oro Pelado en virudas Cuando la gente escucha mi rap Pues disfruta Quieren que coja Me carga esta puta Es el quiteo, no en la boca Dámelo en la nuca Como el lollipop, la chupas tu Pueden tirarle las cosas Pero sabes que soy un flu Yo tengo un oso, yo soy un oso En el libro de la selva soy el balú Tú un asqueroso Bajeándote en el badú Tírame bien, tírame bien Tú dices que tienes mucho arte Quería que me tocara contra Oscar Y me toca contra un pibe que hay machos Que ocupa todo el parque Es como se hace Voy a hacer que te amenazte A mí no me vengas con tarcomas Tú eres el balú, yo todo el mercadona Eso es así, sabes ya ver Los fluyos y los gobiernos Vengo no me enojo Es monstruo si se hay Y tú eres el cuatro ojos ¿Eso es así? Yo me lo monto en el free Eres un mierda hermano ¿Tú qué coño haces? Eh, no hay Wazowski Solo tiene un ojo Y está así grande Como el de tu culo Sabes que en un momento Ya te lo desvito En un momento ya te pulo Eh, quieren soltarle Pero no me hace nada Y ya te lo disimulo Tú solo eres un kinder bueno Un kinder sorpresa Te enfrentas al choco puro Yo, quieren soltarle y lo ves Sabes que le peto en todo el under Y haces así Y no vas a ver nada Te crees que cuento parte Pero quieren soltarle Es que me ocupa todo el parque ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Si mi flow es demasiado grande Mira chaval Aquí me viene con la rima Y yo te quiebro Claro que soy el kid Porque con el chiste Yo me follo hasta los negros Y así es como se hace Sabes que lo hago en el free Sí, claro Tú eres un gordo Tú eres un gordo Bueno, pues claro que sí Mira que sí Mira que sí Me vienes con esto improvisando Que tengo el aufero muy grande Y llevo solo tres meses rapeando Mira chaval que actitud Imagínate como lo tienes tú Hala directo Le sales perfecto Hala pal balú Venga, jurado Más en tres Dos Uno Se la lleva Fran Se la lleva Fran Un ruido para el gol Gracias, gracias, gracias Dos números